Hola, yo soy Juan Carlos Díaz de León. Pues bueno, yo soy dueño de este restaurante, se llama Bretonas. Hacemos, tenemos varias cosas que hacemos, hacemos bodas, 15 años, todo lo que tiene que ver con eventos industriales o empresariales. Rentamos mobiliario, hacemos iluminación. Y pues bueno, los restaurantes, tenemos una nueva línea de lonches para la zona industrial y mandamos lonches, pues por todos lados. Entonces, todo lo que tiene que ver con productos alimenticios y servicios alimenticios. Y a mi socia le hubiera gustado mucho estar aquí, nada más que estar de viaje. En nuestra empresa nosotros no le damos crédito absolutamente a nadie. ¿No le das crédito? O sea, yo no sirvo en ningún evento, ni voy a ninguna empresa si no me pagan. O sea, no se sirven de un solo platillo si no está pagado. Porque es comida, ¿no? Entonces, como que di, nos agarramos. Una vez le vendía a gobierno y ya de ahí nos volvía a vender. Pues tardaron tres meses en pagar. Pero como un video, por ejemplo, obviamente, a mi instituto no nos caería mal tener más dinero, obviamente, para seguir creciendo, por el ser. O sea, pues para donde sea. Pero, ¿cómo pides? Porque las empresas como... Las que tienen contratos como gobierno, ya sabes cuánto dinero te vendrán y más o menos tienes un cálculo de cuánto vas a crecer. Yo estoy más así, como que ando, güey. O sea, vendo, vendo, vendo. Y de repente también el gusto de vender. Porque digo, no, oye, estate, porque... ¿Es como de las manadas? ¿No es que va a vender, güey? Sí, o sea, ya no va a poder. Voy a tener que tener otros 10 que aquí me van a caber. O sea, llevo más camionetas y aquí a la mañana voy a montar. Entonces, este... Ahí cómo visualizas. O sea, por ejemplo, eso me llamó la atención de salir en cachorres como privados, pero que no sean accionistas. Porque no queremos cosas. Ese es el juego. El juego es... Tú tienes que tener... Imagínate, voy a ponerlo aquí. Vamos a hablar de DPR tantito. El juego es muy sencillo. Cuando ya le entiendes a este rollo, aquí está tu empresa. Y tu empresa necesita un banco. ¿Sí? Ese banco, ya sabemos que el banco aquí no funciona. Es un banco de inversionistas privado. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tu empresa madre, vamos a llamarle corporativo. Va a generar un vehículo especial. Llámese otra S.A. ¿Sí? Con la que vas a armar un proyecto. Ok. En el caso de la maquinaria que platicaba hace rato, era sobre 12 meses. Entonces, en tu caso, a lo mejor dices, oye, si yo tuviera dinero para operar, a lo mejor operaría con corporativos a crédito y todo. Y les pones un ciclo. Normalmente estos ciclos son de 12, 24 o 36 meses. Para que el inversionista lo entienda. Entre más largo es el proceso, más difícil es recibir inversión. Entonces, vamos a pensar que dices, es la primera vez que lo hago, lo voy a hacer facilito 12 meses. ¿Ok? ¿Cuánto rendimiento quisieran de su dinero a 12 meses como para apostar el negocio de comida del señor? Que ya sabemos que está enrolado y jala. ¿Qué rendimiento? Es que eso es lo complicado, porque mucha gente va a decir, oye, eso te presto, te lo va a prestar. ¿A quién saldría? Si sucedió el caso de Gabo Salazar, o sea, si lo llegaste a esto, el güey le decía, oye, te doy una estafa foncia, y le da un chingo de rendimiento, y hasta los padres andaban ahí metidos, pero todo el mundo del mar, se fue con 100 millones. ¿Cuánto quieres de rendimiento? Yo crecería como el dólar de los seres, con 14. 14 no te doy lana. 14 no te va a dar dinero a riesgo, güey. No, 14, a ver, el fondo de tierra mío da 20, güey, y es terrenos, o sea. Sí, los terrenos ahí están, güey. Yo creo que ya te están en 50, pero ese costo, volvemos a los mismos, si lo tienes que trasladar a lo que tú vas a vender, si le vas a vender al gobierno. 50, 50 se me hace mucho. Hay mucha gente que tiene mucho dinero que no saca el 50. Ponle que, mira, a mí un número interesante me parece el 30% de rendimiento. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que tú le vas a decir, nuestra idea, nuestra idea es generar el 30% de rendimiento. Ojo, no está garantizado ese rendimiento. Estás a riesgo de lo que suceda. Entonces, vamos a hacer el cálculo, vamos a pensar nosotros que pides 10 millones de pesos. ¿Ok? Y vamos a, para hacer el ejercicio sencillo, vamos a pensar que los clientes te van acá tres meses. ¿En un año cuántas vueltas le puedes dar? Cuatro vueltas, ¿no? Entonces tenemos cuatro vueltas, eso te daría una venta total de cuánto? Si tuvieras 10 millones, te pagan, vuelves a fabricar, te pagan, ¿son cuánto dinero es? 40 millones. De esos 40 millones de pesos de venta, ¿qué margen bruto tienes? ¿Nosotros? ¿Sí? El margen, el margen que tiene, te da el negocio. Vamos a pensar aquí que tu margen sea de 10 millones. ¿Sí? Sobre la inversión, ¿qué rendimiento es? ¿Qué? 100%. ¿Sí viste? Te prestaron 10 y tú generaste 10. Pero tú nada más les quieres dar el 30. Entonces, ¿cómo vas a hacer el split? 30% inversionistas, 70% corporativo. Entonces, en noviembre, cuando estén en el programa Fly Mastermind, en noviembre se presentan los proyectos de inversión. En noviembre de este año en Guadalajara. Vamos a suponer que este sea el foro. ¿Cómo se llama tu empresa? Pretoras. ¿Cómo? Pretoras. Bueno, cucharas pretas. Pretoras. Queridos miembros, nosotros somos de Bretonas, tenemos un proyecto para la comercialización de alimentos en corporativos y en gobierno que va a requerir 10 millones de pesos de capital. Tenemos proyectado darle vueltas cuatro veces a este ciclo. Este dinero se va a poner en una SA independiente con la cual se van a correr todos los clientes y que es 100% editable. Esperamos tener una utilidad total de 10 millones de pesos equivalente a la inversión y el split es 30% para ustedes, 70% para nosotros. Ustedes participan en el riesgo de este negocio. ¿Quién quiere entrar? ¡Pum! Hicimos números de servilleta así muy por encima. No estoy seguro que sea el 30% o el 40%, o sea, el split no sé cuál sea, pero en este split tú le darías el 30% de la utilidad que quede después del proyecto a tus inversionistas. y con ese 30% de la utilidad fíjate, tú ya estás facturando más porque ahora traes tu empresa y traes otro proyecto que facturó 10 millones más de utilidad de los cuales te quedaste 7, güey. Y entonces, ¿qué pasa? Si esta cosa no jala o gobierno no me pagó o se tardó más en pagar o... ¿Quién carga el riesgo? Todos. Ahora, vas a decir, tú puta, ¿y a poco la gente quiere meterle...? Bueno, lo que pasa es que lo que siempre he dicho, el mejor levantador de capital es el track record. Si tú llegas ahorita como desconocido y me pides 10 millones de pesos, pues te voy a decir, no, espérame, güey. Pero si vienes y nos dices, oye, 50 mil pesos, te vas un año, juntas 50 mil, 50 mil, 50 mil, te vas un año y regresas y no estás el 30, güey. ¿Qué crees que vamos a decir? Ahí te van otros y entonces agarras y pum, 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 pum. Siempre y cuando seas transparente, trabajes bien, seas disciplinado, reportes bien, funciona. Y me imagino que aquí en México funciona bien porque hay mucha gente que tiene dinero y no lo mueve. Bueno, en Estados Unidos como hay mucho crédito y aquí no. El otra cara de la moneda es abres una operación allá y traes dinero de allá para fundear acá. Otro camino. Pero este camino es el camino latinoamericano que me gusta porque te diluye el riesgo.